Estamos de vuelta con más, por acá ya en la mesa, nuestro siguiente especialista que ya lo vieron por ahí, por aquí salió. Chucho, es un mal bueno estar con nosotros esta mañana hablando de marketing digital. Y como estamos en el día del amor y la amistad, pues es importante sí recalcar que esa relación amor-odio se puede dar entre las marcas mediante las redes sociales y los clientes y viceversa. Hay un amor también de los clientes hacia la marca y tú nos vas a enseñar hoy cómo hacer pues que la gente se enamore de tu marca vía redes sociales. Buenos días. Así es, buenos días. Bueno, quiero hacer un paréntesis rapidito porque voy a comentar un poco la situación que pasó ayer con Instagram. Ayer Instagram tuvo un error en su sistema y muchas personas habían temporalmente perdido un número de seguidores, algunos importantes, otros no tan importantes, pero por lo menos Selena Gomez perdió dos millones de seguidores ayer. Muchas personas perdieron seguidores ayer, hoy lo recuperaron porque fue un error de Instagram. Sin embargo, Instagram está ahorita haciendo un barrido de cuentas, esto sí es verdad. Está revisando las cuentas, está monitoreando, eliminando usuarios que son falsos y eliminando incluso usuarios que nosotros hayamos obtenido por aplicaciones tercerizadas que compran seguidores. Atentos, atentos a esto. O sea, compramos seguidores, Instagram va a empezar a barrer y nos va a empezar a arrojar los números que son reyes. Esto va a pasar y ya está pasando. Y me encanta que se hace. Se puso bueno esto. Porque al principio pensabas que solo iba a ser el barrido para falsos o bots y demás y ahora no, si tú participaste de alguna aplicación de estas en que sígueme, te sigo y lo hacemos por cadenas y demás, también se va a hacer el barrido. Pero ellos han explicado que lo de ayer, la pérdida masiva, fue entonces un error. Un errorcito ahí le ve dos milloncitos de follower ahí. Imagínate. Una cosita. Bueno, yo tuve, hubo clientes que me escribieron como, ¡Estrasados! Y después voy como que, ok, ya listo, ya los recuperé. Pero eso hay que estar muy atentos, incluso puede ser que haya un margen de error, algún detalle y en algún momento sí te puedan amarrar unos pocos seguidores. Pero esto también tiene que ver con que, por ejemplo, tú puedes seguir una persona o una persona te sigue a ti, capaz esa cuenta es falsa, la persona no tiene mucha actividad, Instagram lo elimina y obviamente tú vas a tener un seguidor menos. Me encanta. Eso también puede pasar, o sea, no significa que tú estás buscando seguidores falsos, sino que capaz vas a tener un seguidor inactivo en ese lote de seguidores que tienes. ¿Esta barrida que está dando Instagram la vine dando hace rato o eso pasa solamente desde el día de ayer? No, eso lo está haciendo paulatinamente hace tiempo y Twitter también lo ha hecho. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo revisé, y ya vamos al tema, ya esperé. A mí me pasaba que en Instagram me subía y me bajaba los seguidores a veces y yo no entendía por qué, pero todos los días me pasaba un número de 100, me subía y me bajaba. Sin embargo, en algún momento yo recibí en Instagram estas cuentas de Rusia que te escribían en inglés, dije, hi, good morning, yo tengo la manera en la cual tú puedes ganar seguidores, mira tu último post y de repente en mi último post yo obtenía 100 likes más. Ellos querían, puedes comprar seguidores y post. Entonces, no sé si en algún momento ellos me mandaron gente, pero me pasaba que el número me cambiaba diario. Cambiaba de 52,3 a 52,4 y eso era un juego que tenía unos días y yo no sabía qué estaba pasando. ¿Puede ser eso? Sí, sí, puede ser que sea así. De hecho, yo recuerdo una temporada hace como dos años aproximadamente que a mí me sucedió. Cada fotografía que yo publicaba tenía el doble o el triple de likes, pero era porque obviamente... Dije, oh, me estoy convirtiendo en popular. Sí, 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 pero era por eso, porque a veces se terceriza con alguna aplicación o alguien está impulsándolo de alguna u otra forma, de repente algún hashtag que se está utilizando, también puede ser que suceda. Pero hay que estar muy pendiente de esto, o sea, hay que tratar de hacerlo más honesto posible y lo más transparente posible en nuestra gestión de la marca, o sea, de marca en redes. El tema de actualidad. Y esto también va a ayudar cuando usted es 100% real con sus clientes. Nos explicaba una abogada ayer que era Katius Cajul sobre el tema de redes sociales y del fraude mediante influencers. Llega a decir algo muy importante y es que la gente no entiende realmente que cuando tú compras followers y tú le das a un cliente una estadística falsa de lo que supone es tu trabajo y tu nivel de influencia, estás incurriendo en fraude. Entonces, todo esto que estamos hablando esta mañana también es importante porque ningún cliente se va a enamorar de ti si estás cometiendo fraude. Así es, así es. Y esto tiene que ver mucho con este tema porque si tú no muestras, o sea, si tú tratas de mostrarle a un cliente, a un consumidor algo que no eres, poco a poco se va a dar cuenta y se va a desanimar, se va a desenamorar. Y se te va a acabar la plata bonito. Exacto. Bueno, también Instagram había prometido una serie de cambios en la estructura de cómo se iba a ver la misma interfaz de la plataforma y demás. Así que van a venir cambios constantes. No se alarme y esté pendiente a la cuenta oficial de Instagram que ellos siempre están comunicando si algo está mal o algo está pasando. Exactamente, exactamente. Tomando un poco el tema del amor, hay un término que a mí me gusta muchísimo que siempre lo converso en las conferencias y es engagement. El engagement es el compromiso de la marca con el consumidor y el consumidor con la marca. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo nosotros podemos lograr que nuestra marca tenga mayor engagement en redes sociales? Primero, obviamente teniendo una buena carta de presentación. Es decir, nuestra biografía, acomodando nuestro perfil. Eso es como cuando vamos a una primera cita. O sea, que obviamente el tema físico siempre va a importar, después vienen los sentimientos, etcétera, etcétera, pero es como que bueno, vamos a la cita, vemos a la persona y decimos ok, esta persona se ve bien, está bien vestida o tiene muy buena apariencia, bueno, vamos a seguirla. Buenísimo. O vamos a salir con esta persona. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver obviamente con el contenido. Es decir, el contenido que debemos ofrecer no debe ser solamente ventas, sino que tiene que ser contenido de valor. Es decir, si yo soy médico, hablo sobre temas de salud. No solamente tengo que hacer interés en la gente. Exactamente. Porque algo que noto en redes sociales, que es súper común, y esto está escrito por todas partes, son los artículos ahora y la gente discute mucho el tema de las mujeres mostrándose en las redes sociales y lo satanizan. Pero, por ejemplo, yo seguí a esta chica que es rusa, preciosa, y la seguía por su escultural figura, pero ya después de tres años de estarle viendo la figura me aburrí y le di un follow porque dije, vamos, otra foto tuya, ¿sabes? Entonces, ella no me estaba aportando nada, siquiera entretenimiento me cansé de verla. Y eso, pues, le puede pasar a usted si la gente lo sigue porque le gusta su cabello o porque le gusta la ropa. Tienes que reinventarte porque se van a cansar de ver tus outfits también, ¿no? Sí, bueno, imagínate que si lo llevamos al tema de las relaciones, es como si tú tuvieses una pareja y todos los días le haces, no sé, una visita a las siete de la noche en su casa para comer pasta. Y esto lo haces todos los días, va a llegar a un punto en el que sí, hay muchísimo amor y muchísimo cariño, pero después te dicen como que, oye, vamos a hacer otras cosas. Lo mismo pasa en redes sociales. O sea, es decir, si tenemos un contenido que está gustando muchísimo, tenemos que saber que ese contenido no todo el tiempo va a tener el mismo impacto. Y debemos ir variando el tipo de contenidos que vamos a manejar. Y además de eso también, el tema de ofrecer contenido de valor es un poco porque al público no le gusta la promoción directa. Es decir, más del 60% del público rechaza la promoción directa. Y esto tiene que ver, yo estoy haciendo mis analogías para que más o menos me entiendan el tema. Esto tiene que ver como cuando nosotros vamos a una cita y empezamos a vender, nosotros mismos todo el tiempo, la persona se puede sentir aburrida. No es lo mismo a que yo llegue a una cita y hablo un poco de lo que yo hago. Es como un clasificado. Hay gente que dice que, miren la taza que compré hoy, no sé dónde. Cúmprenla ya porque hay descuento del 80% y el 20%. Mano, ya. Tres meses lo mismo, ya. Y también, no se trata solo de hablar de mí. No se trata solo de hablar de mí, sino también hablar con mis usuarios. No, y de tu experiencia, de ser un poco más real. Exacto. Yo voy y yo conecto, yo le pregunto a mis usuarios. Si tengo un DM en Instagram, yo le pregunto también cómo está. O sea, no es solamente responder una pregunta por responder, sino decirle a la persona, incluso el nombre. Es tan poderoso en redes sociales que nosotros digamos, hola Giovanna, hola Marce, en vez de decir hola, saludos, etc. Si no, cuando tú dices el nombre, eso tiene tanto poder en redes sociales. Personalizar para que la persona se sienta importante, ¿no? Exacto, la persona se va a sentir importante y se va a sentir tomada en cuenta. Entonces, poder atender a la persona, esto también tiene que ver mucho. Hacer juegos, hacer concursos, hacer retos. O sea, publicaciones interactivas donde tú juegues con tus usuarios y ellos puedan contigo conectarse. Es decir, de repente tú tienes una tienda de ropa y haces un juego para que las personas participen, entre otras cosas. Ey, las redes se llaman sociales. Estoy así como mamá recañona, hoy estoy como arrebatada. Es San Valentín. Mira, se llaman redes sociales. Son para socializar, para tratar con otra gente. Usted no es Dios. Gracias por estar con nosotros, Chucho. Señora, hablando de mercadeo digital, importante tema. ¿Cómo hacer pues que la gente quiera su marca? Por eso es que no pierdo la esperanza que Dan Levy me conteste alguna vez mis mensajes. Voy a pasar, eso puede pasar. Es una red social para socializar. Eso no es imposible. Interactuar. Muchas gracias, interesante tema. Ya saben que ustedes si perdieron un par de millones de followers, ya él explicó qué fue lo que pasó el día de hoy.